8 de la mañana y 3 minutos allí en España. Viajamos. Viajamos, qué lindo. A ver si podemos descomprimir. Esperemos que esté todo bien, que el coronavirus ya sea más pasado que en este lado del mundo, donde ustedes saben, 9 de mayo se levantó el estado de alarma en gran parte del territorio español. Vamos a ir a Alicante y nos está esperando en un lugar paradisíaco nuestra colega, periodista Neus Pachón, en vivo con nosotros. Neus, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Alicante. Muy buenos días. Contanos dónde estás, Neus, qué hora es, qué temperatura hace para todos los que no conocemos y para los que conocen Alicante. Decinos, ¿dónde está situada? Pues mira, está situada al este de España, en la costa, en el mar Mediterráneo. Y como veis está un poco nublado y hace unos 18 grados estoy en el puerto porque digo, bueno, qué mejor que el puerto de Alicante para que la gente conozca esta ciudad. Es una pena porque hoy nos hemos levantado con el cielo nublado, con un poquito de frío, pero yo creo que a mitad de mañana va a empezar a subir la temperatura y esta semana también empezamos a tener unos 26, 27 grados, que se agradece ya para por fin poder ir a la playa. Un lugar hermoso que ahora te vamos a pedir ver en la medida de las posibilidades así con tu cámara en vivo, pero te quiero preguntar primero, Neus, el 9 de mayo fue una especie de fecha bisagra para ustedes con la salida del estado de alarma. A partir de ahí, ¿cuánto cambió Alicante en función de la vida cotidiana y los nuevos protocolos o las no restricciones? ¿Cómo es la vida hoy allá? Pues se notó muchísimo, sobre todo porque al no haber estado de alarma se quitó en muchas comunidades la restricción por movilidad, ¿no? Entonces, sobre todo, Alicante es una ciudad muy turística que recibe muchísima gente de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Entonces, se ha notado muchísimo la gente en las calles, hay más ambiente, viene más gente de fuera, de otras provincias, de otras comunidades, del resto de España. Y ya se empieza a ver ese Alicante, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver cuando llega el verano, lleno de turistas. Se agradece, hay que llevar siempre precaución, pero se agradece ver las terrazas de los restaurantes llenos, de los bares llenos. Y a día de hoy, por ejemplo, nos han retrasado un poquito el toque de queda y ahora podemos estar en la calle hasta la una de la madrugada, de una de la madrugada a seis de la mañana es el toque de queda. Luego, por ejemplo, en cuanto a restauración, ya se pueden abrir el interior de los bares y de la hostelería y en las mesas se pueden juntar hasta diez personas, que es el mismo número de personas que se pueden juntar para una celebración, ya sea privada o pública. Y luego, por ejemplo, otro caso también que se ha notado mucho, España, pues igual que Argentina, somos un país que nos encanta el fútbol y era muy triste ver los estadios de fútbol vacíos y ahora poco a poco, desde el 9 de mayo, puede empezar a entrar público. Aquí, por ejemplo, en la comunidad valenciana, en la región que depende de Alicante, puede entrar en exterior, en un estadio de fútbol, hasta cuatro mil personas, que eso hace un par de meses era impensable. Bueno, te vamos a preguntar seguramente por los protocolos dentro de los estadios, pero quiero volver a un punto de tu discurso con este nuevo toque de queda o restricción nocturna más corta, de una de la mañana a seis de la mañana. Esto quiere decir, hablabas de las restauraciones, esto quiere decir que a la una en punto de la mañana los comercios deben cerrar sus puertas, todo se cierra a la una de la mañana. En teoría es a las doce y media. Cierra a las doce y media para que a la gente, evidentemente, que esté trabajando o que esté en un restaurante o en un bar, le dé tiempo a volver a sus casas y estar a la una de la mañana en sus respectivos domicilios. ¿Se controla eso? Digo, hay control, auditorías, fuerzas policiales, ¿de quién depende ese control de que se cumpla, no? Antes, por ejemplo, sí. Cuando las restricciones eran más estrictas y la situación de la pandemia era mucho más preocupante, sí que es cierto que era más normal ver a la policía por la calle, a los coches, a partir de la hora del toque de queda. Sí que es cierto que eso se ha rebajado un poquito y ahora no hay tanta policía, ni en los bares, ni hacen tantos controles como puedan hacer antes, por ejemplo. Neu, ¿se habla de algún día en específico en que se levanten las restricciones? Porque se habló mucho del 7 de junio, te digo esta fecha porque sería la fecha tentativa y que se divulgó también a nivel internacional de que recibirían al turismo internacional todos aquellos que estén vacunados. ¿Se habla también de esa misma fecha para sacar el toque de queda, para retrasar el toque de queda? Pues en principio es la fecha que está marcada, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en España se rige sobre todo por las comunidades autónomas. Aquí en Alicante, la comunidad valenciana, se pusieron unas restricciones desde el pasado 24 de mayo para una duración de 14 días. Es decir, que el próximo 7 de junio, en teoría, o ya no hay más restricciones, como estábamos comentando, o pueden poner las propias restricciones dentro de la comunidad. Pero ya veremos a ver a lo largo de esta semana qué es lo que deciden. Igual que, por ejemplo, se comentó que a partir de junio, julio, se podía empezar a quitar el uso de la mascarilla al aire libre. Claro. Bueno, en el lugar en el que estás, ya para salir un poco del coronavirus, te quiero preguntar, si fueras, vos sos periodista, periodista deportiva, pero si te tocaras ser guía de turismo, ¿no? Y le contaras al mundo qué tenemos que visitar apenas llegamos a Alicante, cuál es nuestra hoja de ruta, qué lugares sí o sí debemos visitar. Sin duda alguna, donde me encuentro ahora mismo. Para mí es un lugar, creo que es el lugar más precioso que tiene Alicante y vengo muchas veces yo aquí, por ejemplo, y esto ya es más a nivel personal, como para encontrar paz, tranquilidad, pasear. Estás en el puerto, las palmeras, la gente que pasea también. Tenemos uno de los castillos más grandes que hay en España, justo al borde del mar, al ladito de la playa y creo que para mí es lo más bonito que tiene la ciudad de Alicante. Luego también, pues evidentemente, las playas, el centro, el ambiente que hay, la gente. Neus, te estamos viendo a voz divina ahí, pero ¿nos puedes mostrar el lugar? Hacer como un paneo del lugar que queremos ver, la verdad que si nos dejan entrar, ¿cuándo vamos, señor? Por supuesto. Mientras contanos, porque nosotros te vamos a ir a visitar, Neus, el año que viene, seguramente estamos por ahí, espero que nos des un lugar que nos recibas en tu casa. Por supuesto, estáis más que invitados aquí a Alicante, yo se enseño a Alicante, os hago de guía turística, lo que haga falta, estáis mucho más que invitados, por supuesto. Qué amorosa, qué linda. Bueno, pues este es el puerto de Alicante, lo que os estoy enseñando. Ahí estamos. Ahí en el fondo se puede el castillo de Alicante, uno de los emblemas de la... Uno de los emblemas, repetimos eso, porque se entrecortó. Uno de los emblemas de la ciudad es el castillo de Alicante. Para la gente de aquí, de la ciudad, es lo más importante que tiene la ciudad. Aquí se han grabado muchísimas películas, muchísimas series, escenas, por ejemplo, de Juego de Tronos, de la película de Drácula, por ejemplo, también, y tiene sus leyendas, evidentemente, como todo castillo, yo creo. Ay, para, contanos una, contanos alguna leyenda, una leyenda medio tenebrosa, paranormal, misteriosa, contanos una. Sé que te gustan estas historias. Pues, mira, la más típica o la más conocida aquí en Alicante, no se puede apreciar muy bien porque está muy lejos, pero dicen que si te fijas muy, muy, muy bien en la ladera del castillo, se puede ver como una especie de cara, dicen la cara del moro, de un musulmán, y viene todo de una leyenda. Me voy a mover a ver, así mientras que lo cuento, si podéis ver el castillo de fondo, y la leyenda cuenta que antiguamente, pues en la época de moros y cristianos, la hija del rey se enamoró de un cristiano, esto estaba tomado por los musulmanes, se enamoró, su padre evidentemente por el tema de religión, le dijo que era imposible esa relación, y bueno, ella en un momento de pasión por no poder estar con su amado, se tiró por la ladera del castillo, y su padre al sentir ese dolor de que había provocado a su hija al provocar su suicidio, se tiró también, y por lo tanto, dicen que de ahí viene, y que por eso se ve la cara del moro en la ladera del castillo de Alicante. Ah, bueno, la verdad que hay, es variada la historia, pero es muy triste, exacto, es una historia triste, pero a la vez es como una pasión, es una historia de pasión y de amor. Pasión, amor, y algo terrorífico con esta cara que aparece. Oime, te cambiamos el tema, Neus, ya que vos sos alicantina, ¿cuál es el plato típico que debemos probar, saborear apenas llegamos a Alicante, o cuál nos recomendarías vos para que cuando retornemos a la República Argentina, nosotros podamos decir qué bien que comimos en Alicante? No me lo voy a pensar mucho, un arroz a banda. Alicante es tierra de arroces, sí que es cierto que lo más conocido a lo mejor es la paella valenciana de Valencia, yo te tengo que decir, ahora que no nos ve mucha gente, que como un arroz de Alicante no hay nada, y el arroz a banda pues es un arroz muy suave que lleva marisco, calamar, sepia, yo creo que es el plato estrella de Alicante y si viene sí o sí es lo que tienes que pedir, junto te voy a recomendar junto con un vino típico de Alicante que tenemos unos vinos muy 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 buenos también de los mejores de España, un vino blanco, espumoso, afrutado que le va muy bien al pescado y a este arroz a banda que te estoy contando. Yo ya compré todo, el ir a visitarte, el arroz con el vino, o sea, todo el ritual y por supuesto ir al castillo. ¿Cuántos habitantes tiene Alicante? Pues a día de hoy tiene unos 300.000 habitantes. Bien, y es una ciudad portuaria, o sea, tiene mar, tiene el puerto, es un lugar espectacular para visitar. Tiene el puerto deportivo, puerto pesquero, antes de la pandemia era una ciudad que recibía muchísimos ferries, muchísimos cruceros, tiene conexión directa con el ferry para Tángel y viene muchísima gente, sobre todo vienen alemanes, británicos, holandeses también, vienen muchos franceses. En el sur de la provincia de Alicante hay una colonia alemana, hay otra pequeña colonia francesa, de gente que, bueno, pues que se jubila y que decide venirse aquí a Alicante a disfrutar del resto de la vida sin preocupaciones, del sol, del clima maravilloso que tenemos aquí. Y, bueno, es una ciudad muy pequeñita, nos conocemos todos como solemos decir aquí, pero es muy bonita y no falta nada. Según lo mires. Según lo mires, claro. Según lo mires, puede ser bueno, puede ser malo, pero, bueno, yo creo que es bueno porque no deja de ser una ciudad, pero con, pero no grande, no es una ciudad con ese agobio o ese estrés que puede tener, por ejemplo, Barcelona, Madrid, Buenos Aires, ¿no? Es una ciudad, tienes de todo, pero es chiquitita. Tenemos muchas preguntas para hacerte, Neus, yo voy a dejar en un, vamos a imaginar una pizarra invisible, imagínate, Neus, una pizarra invisible donde voy a colocar una pregunta posterior que te voy a hacer que tiene que ver, lo digo al aire para que no nos olvidemos. Bien. Quiero saber, porque ya hablamos de una buena cena con un buen vino, pero me faltó el postre a mí, así que quiero saber los dulces de Alicante, pero eso te lo pregunto en un minuto nada más, porque me diste un pie con esto que contabas de la gran cantidad de alemanes, de franceses que van, y te quiero preguntar en este contexto de pandemia si hay un protocolo especial, alguna exigencia o requisito especial para el ingreso de extranjeros, no sé, un pasaporte COVID, un pasaporte sanitario, ¿qué se pide hoy para entrar? Pues Alicante, igual que al resto de España, para poder entrar desde un país extranjero, se necesita, sí o sí, es obligatorio, una PCR negativa, al igual que un formulario con un QR que te da el ministerio, es como un registro personal, porque en caso de que te ocurra algo, en caso de que des positivo, pues sepan cómo dar contigo, pero sí o sí, por obligación, para poder entrar, te piden una PCR negativa, que te lo piden tanto al embarcar en tu país como al llegar aquí al aeropuerto de destino. Entonces, te lo tienes que hacer en el aeropuerto o con el que saliste del país está avalado. Tienes que hacértelo, sí, tienes que hacértelo antes, antes de tomar el vuelo en alguna clínica o en un centro médico, porque te lo suelen pedir, según la compañía, te lo suelen pedir tanto en español como en inglés. Ah, el resultado de la PCR. Disculpame, teníamos entendido también de la Green Card o este pasaporte COVID, un pasaporte sanitario, ¿eso tiene que ver con los países que no están dentro de la Unión Europea o los que están en las listas de mayor cantidad de contagios o todavía no es efectivo eso? En un principio hablaron que iba a ser solamente como un pasaporte europeo para poder moverte por Europa. Aún lo están mirando a ver para ver si se puede ampliar, evidentemente, porque es normal, ¿no? Al final, a Europa y sobre todo en España viene mucha gente de fuera del continente, ya no solamente por turismo, sino por trabajo, por comercio, y están mirando a ver si se puede ampliar. Pero en un principio hablaron que sería solamente para ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, vamos a lo importante, postre. Postre alicantino que sí o sí debemos probar. ¿Cuál, Neus? Pues una pregunta difícil, porque me encantan los postres y no sabía exactamente cuál decirte. A ver, pero aquí hay algo típico, sobre todo en la ciudad de Alicante, que es una especie, es como salada y dulce, se llama coca de mollita, porque la mollita, la molla del pan, como su bien nombre indica, pues se amasa con aceite, con sal y ya una base de hojaldre crujiente y por arriba esas mollitas que dan un toque salado, pero que lo puedes acompañar con un poco de chocolate. Entonces esa mezcla de dulce, salado, crujiente, está espectacular. Yo no puedo decir cómo está, yo solo digo que tenéis que venir a Alicante y probarlo. Lo anotamos, coca de mollita, entonces. me gusta la propuesta. salado. ¿Algún otro? ¿Hacemos un top 3 de postres? A ver, es que Alicante tiene muchos y tiene mucha influencia también de otras regiones que están cerca de Murcia, de Castilla-La Mancha, por ejemplo, también. Pero así Alicantino, un postre como tal, yo creo que este que os he dicho es el más típico que puede haber, pero luego, por ejemplo, yo creo que algo que es sobre todo del resto de España es el pan de Calatrava, no sé si lo conocéis. No. ¿Cuál? Es como una especie de flan, pero con magdalenas, está hecho de magdalenas, muy rico, y luego también aquí se consume mucho, que esto es más una influencia de Cataluña, que es la crema catalana. En Francia le llaman la creme brûlée. Creme brûlée, claro. Esa la conocemos, esa la conocemos. La hemos visto en algunas facturas. Sí, nosotros acá tenemos las facturas. De hecho, te queremos preguntar, ahora te damos vuelta a la entrevista, Neuja, que sos periodista, vas a poder contarnos también. ¿Cuánto conoces de Argentina? Te voy a dar tres tópicos y vos vas a elegir sobre cuál responder. Vale. ¿Cuánto conoces en función de un actor o actriz argentino o argentina, un músico o música argentino o argentina, o una comida argentina? Responde cualquiera de los tres lo primero que te viene. ¿Qué conoces de nosotros? No le pregunto de deportes. Ah, vos sos periodista deportiva, un deportista argentino. ¿Tres deportes? Eso es fácil. Este para mí sería más fácil. Claro. Tengo que elegir uno de los tres temas. ¿O tiene uno de cada? Si sabes uno de cada, sos una geni y tienes un 10. A ver, como comida, como plato, lo tengo que decir, soy fan de los alfajores y las empanadas. Aquí hay muchas cafeterías y muchas panaderías argentinas argentinas y siempre que puedo me escapo. Un alfajor de dulce de leche. Ah, ¿de maicena es el alfajor que venden allá? No, es igual al nuestro. perdona. ¿Alfajorcito de maicena? ¿O maicena y dulce de leche con coco? Sí, 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 Amazon son argentinos y, bueno, pues traen los productos de allí para que sepa como allí, ¿no? Porque al final cambia mucho también cuando cambias el ingrediente de país, no sabe igual que el original y lo traen de allí para que tenga ese sabor auténtico argentino. Pero para vos, ¿vos probaste el alfajor que viene y ya van y un chocolate también? También, también. Ah, conoce el alfajor, alfajor, querida. ¿Qué más? Sí, a ver, más las empanadas por ejemplo también. No, y te había preguntado músico, actor, actriz, como actor Darín. Darín. Sí. Muy conocido también aquí en España. Me gusta muchísimo como actor. Luego, hay una familia aquí de actores españoles que tienen, creo que tienen descendencia, ascendencia, perdón, argentina, Alterio. Sí. Y ahora mismo no sabría decirte más. Sí que conozco, sí que conozco, pero no sabría quedarme ahora mismo con uno. Me han recomendado mucha música, sobre todo rock argentino. ¿Calamaro? No te voy a decir la canción. ¿A Calamaro lo conoces? ¿Andrés Calamaro? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y Soda Estéreo? Pues creo que es que me dijeron muchos grupos y me gusta mucho escuchar y cambiar, variar para conocer y me suena así. ¿Y deportista que no sea Messi? Mira, una de mis debilidades que es el Kun Agüero que acaba de fichar por el Barcelona. ¡Ay, claro! Sí. ¡Qué bueno! ¿Y algunos de los deportistas argentinos? Sigo mucho el fútbol argentino, sobre todo el fútbol sala, que es mi especialidad. Y estoy muy puesta. Oye, ¿Alguno jugó en Alicante? ¿Algún deportista argentino jugó en algún club de Alicante? Sí, en el Hércules estuvo, bueno, es medio argentino, medio francés, David Trezeguet. Ah, sí. Oíme, y de los clubes argentinos, ¿de qué club serías o sos? ¿Conoces seguramente los más importantes? Sí. Dejando a un lado que tengo amistades, Boca. Yo cuando era pequeña me hablaban del fútbol argentino. Y a todo esto, querida Neus Pachón, estamos en vivo en Alicante, España, para todos los argentinos que nos están mirando en la pantalla de Canal 26. ¿Conoces a Argentina? No. Es uno de los destinos que quiero visitar el día de mañana, sí o sí, cuando todo esto pase y se pueda viajar. Me encantaría. Vas a venir a vernos, a nuestras casas vas a venir, Neus, te vamos a recibir acá y te vamos a llevar de recorrida, lo mismo que vos vas a hacer con nosotros. A mí no me lo digáis, no me lo digáis dos veces porque en cuanto se pueda yo cojo un billete y allí me planto. Pero perfecto. Con muchísimas ganas de conocer a Argentina. Esperamos. Nos seguimos en Instagram. Me gusta mucho. Escucha, nos seguimos en Instagram. Ya te armamos el plan con Carolina, te recibimos. Lo primero que hacemos es ir a comer, ¿comes carne o sos vegana? Por supuesto no, no, me encanta la carne. Vamos a comer una parrillada querida con asado, chinchulines, choripán, le damos con todo, un vino Malbec, te invitamos nosotros, argentino, de la provincia de Mendoza, alguno que nos recomienden y después nos vamos a comer postres argentinos con mucho dulce de leche, merengue y crema. No te voy a decir que no. No a nada. Yo estaría encantadísima, de verdad. Excelente. Bueno, un gusto conocerla, Neus. La verdad, gracias por la onda que le pusiste de levantarte tan temprano. ¿Habitualmente te levantás a esta hora o lo hiciste por nosotros? No, me suelo levantar a esta hora siempre. Si me gusta aprovechar el día, empezar bien tempranito, un poco de ejercicio, para luego tener el resto del día libre y disfrutar de lo que me apetezca. Qué guay. Bueno, ¿cómo te siguen en Instagram, en redes sociales? he hecho los deberes. He hecho los deberes y como es un poco complicado, es un poco complicada mi cuenta, la tengo aquí apuntada, no sé si se va a ver mucho. Sí, se ve perfecto. Mira, arroba, neus, guión bajo, el número 9 y las letras son p, b larga, ¿está bien? Sí. Ok. P y b. P y b. Arroba, neus, guión bajo, 9, p y b larga, como decimos aquí en Argentina, te empiezan a seguir en Instagram. Neus, un gusto conocerte. Genes. Nada, igualmente, un placer estar aquí con vosotros y llevaros un poquito de Alicante y de España allí a Argentina. Gracias. Bueno, un placer, te esperamos por acá, por supuesto, cuando quieras, serás bienvenida y también vas a tener una muy buena recorrida con nosotros. Muchísimas gracias y nada, esperarme porque sí o sí voy a ir algún día, seguro. Allí te vamos a recibir un beso grande. Chau, chau. Chau. Chau, estamos en vivo, cambiamos de tema y volvemos a la información. En este caso, una búsqueda muy compleja.